¿Cuál era esa canción que te inventabas el otro día? Yo, para ser feliz, quiero mandar, ser ministro, firmar cosas, que me ayuden a ganar, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, mucho más, dinero, más dinero, más dinero, más dinero, mucho más de lo normal y que no te ha complicado ni me hagas trabajar. Tú, contigo puedes ser muy feliz, ingresando comisiones siempre que nadie más venga, Siempre que nadie más venga Nadie más venga a tocar A tocar no los cojones Le mando de tu rabel Él solo sabe una cosa No quiere volverse loco No quiere ser importante Y que le saquen el foco Para ser feliz Quiero cobrar Él no se quiere inventar Zonas raras de enanar Que le hagan trabajar Y enredar No pide nada imposible Es un hombre moderado Tiene un sueldo de lo grande ¿Acaso es eso? ¡Más dinero! ¡Pedid demasiado! ¡Quiero cobrar! ¡A gusto! ¡A gusto! Espero que tengas razón ¡Ay! ¡Ahora empiezan los mejores diez años de vuestra vida! ¡Dios te oiga! ¡Dios te oiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!